Para las jovencitas que algún día quieran ser indomables, aquí les va algunos secretos. Debes de ser segura de ti misma, debes de siempre estar dispuesta a prepararte, debes de educarte, la educación lo es todo, y ser ambiciosa, saber lo que quieres en la vida y darle sin miedo, sin miedo al éxito. Las reglas más importantes, principales para nosotras las indomables es siempre seguir tu instinto, nunca seguir el grupo, ¿por qué? Por presión de grupo, lo que sea, no. Lo que tú sientes, lo que te diste tu corazón, eso es, ve por él, sin miedo, con pasión y con mucha confianza en ti misma, siempre. Bueno, yo creo que la regla más importante de ser indomable es definitivamente ser congruente con tus acciones y con tus pensamientos, defender tus ideales, ¿verdad? Tus ideales con causa, por supuesto. Tienen que prepararse, hay que estudiar en lo que tú desees desarrollarte, pero la preparación junto con el ímpetu y con el trabajo siempre va a generar buenos resultados. Tienen que ser mujeres fuertes, autosuficientes, que tengan un carácter determinado, que no se dejen influenciar, que no sean manipulables, que sean mujeres con convicciones firmes, que luchen y peleen por lo que piensan y por lograr los objetivos que quieren y por defender sus causas, ¿no? Yo creo que eso es parte de lo que nos caracteriza a todas las que estamos el día de hoy en las indomables, ser mujeres que luchamos y perseguimos nuestros sueños y además nuestras convicciones, que no te dejes influenciar ni manipular por nadie, sino por lo que tú crees y por lo que tú has aprendido en la vida. Yo no te diría cómo te quedes siendo indomable porque yo estoy en contra de eso, es al contrario, yo estoy a favor de que domes ese egomente y conectes con lo verdadero, con la luz, con el ser, como cada quien le diga, el universo, Dios, como cada quien le diga, que domes ese egomente y que te des la oportunidad de conectar con lo verdadero. Las reglas más importantes para una mujer indomable o si quieren ser mujeres indomables es constancia, disciplina y carácter. Para mí yo creo que estas tres cosas me han hecho la mujer que yo soy, ¿verdad? La mujer líder, la mujer que no sea chicopala por nada. Pueden decirme en las redes sociales que yo me muera, que soy una no sé qué, me vale lo que digan las redes sociales. Yo no vivo de lo que dicen las redes sociales, yo sé quién soy, yo sé cuál es mi identidad como mujer ante Dios y para mí eso es más que suficiente. Y yo creo que si las mujeres indomables, las nuevas generaciones que me están viendo y quieren ser mujeres de éxito, tienen que ser mujeres seguras. Seguras de quién son, porque si están viviendo el qué dirán, nunca van a llegar a lo que quieren llegar, nunca. Porque la gente siempre te va a querer aplastar. Siempre va a haber más gente que te critique, gente que te ama y te alabe y te levante. Definitivamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!